Buenas noches. Alicia, ¿cómo te sientes con las nominaciones de hoy? Me siento bien. Me lo esperaba. Eventualmente tenemos que empezar a salir o tienen que empezar a salir concursantes para llegar a la final. Pues, ¿a quién creo que va a salvar Verónica? Pues, honestamente, a mí no creo. Sé que voy al Zoom. O sea, sé que voy a enfrentarme de nuevo a la decisión del público y a la audiencia del programa que decidan ellos si quieren seguirme viendo acá. ¿Quién creo que me nominó? Pues, seguramente me nominaron todos. Porque se los he dicho desde la primera semana hasta ahorita, no me la voy a dejar montar de nadie. Pero aquí adentro estamos en un show de televisión, estamos en una competencia. Y a mí cuando me pican la cresta de competir, pues, voy a competir. Bueno, me nominaron a lo mejor porque me alegré cuando salió Gaby. Y, pues, supuestamente Gaby dejó aquí unas amigas entrañables. Quizás por eso, quizás me nominaron porque me ven fuerte o porque me ven que soy, que no me detengo, que no me gusta algo, boom, lo digo. Uno hace 99, pero no hace las 100 y nadie te lo toma en cuenta, ¿no? Uno hace 99 cosas positivas, chévere, ánimo, contento, trabajas tú, ta, 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 ta. Y el día que algo te molesta a ti o algo a ti te ofende, entonces, ay, pero... Alicia perdió el control, ¿no? Y es que yo no pierdo el control porque yo todavía aquí no le he sonado una cachetada a nadie. El día que le suene una cachetada a alguien, ahí sí puedes decir que perdí el control. ¡Gracias! ¡Gracias!